Muy buenas a todos, yo soy Chinke y estamos en un vídeo más del Victoria 3 y esta vez vamos a ver las tecnologías de cada rama más importantes. Y bueno, dentro del tema de producción voy a pasar de largo todas las que sea de tier 1, tanto en ejército, sociedad como producción, porque la mayoría ya empiezan con ellas, y vamos directamente de las tier 2 para abajo. La primera que quiero hablar es agricultura intensiva dentro de producción, ya que nos permite las plantas químicas, algo que es muy importante para el tema de la guerra y demás, para hacer explosivos, así que es clave. Y además tenemos agricultura con tierra enriquecida y rancho de pastoreo intensivo, que es un bucle bastante bueno para conseguir de segundas en producción. Vamos a hablar de dinamita, la dinamita sobre todo si estás, bueno, dinamita y nitroglicerina en los métodos juntos, las dos te dan más probabilidad de descubrimiento de recursos y te mejoran procesos para las plantas químicas. Y aparte pues te dan el tema de mejoras en las minas, para obtener más recursos básicamente. Y sobre todo una mina en concreto que está súper bien, que es las minas de oro, si tienes un montón de minas de oro y tienes dinamita o nitroglicerina, te puedes llegar a forrar, que da miedo. Y bueno, ya hablando de dinamita, la priorizo por encima de nitroglicerina, ya que también te desbloquea obuses explosivos en las fábricas de munición. Yendo un poco a la derecha tenemos herramientas mecánicas, que es muy muy bueno para mejorar la economía en general, para que te desbloquea herramientas de precisión, para fábricas de muebles y también herramientas de acero en talleres de herramientas, que es clave. El tema de herramientas de acero es totalmente clave, si quieres industrializar tu país. Como cuarto vamos a hablar de ferrocarriles, esta tarde o temprano quieres priorizarla, cuando te falte infraestructura o lo que sea, ya que te desbloquea tanto el ferrocarril como tal, que es un edificio, como transportar por vías absolutamente en todos los sitios que lo necesites, plantaciones, minas y demás, que lo que te permite es reducir la población que requiere ese edificio para seguir funcionando. Y puedes relocar la población a otro lado y que trabajen en otra cosa. Como quinto tenemos caldera acotubular, esta también es clave para básicamente gastar lo que viene siendo el carbón para sacar más producción. Esto de por aquí también lo podríamos decir con el motor atmosférico, lo único que caldera acotubular es la versión mejorada básicamente. De ello, muy muy recomendable las bombas de motor de condensación y también el tema de la caldera acotubular para fábricas de muebles, talleres de herramientas, fábricas de papel, acerías e industrias de motor. El carbón es clave. Como sexto voy a hablar de una que me parece muy muy interesante, que es trabajo por turnos, que nos aumenta aún más 20 el límite del nivel de edificios de economía de escala. Esto lo que nos permite es efectivamente aumentar un 20% de todos los edificios si construimos los de los oficientes y demás. Es clave también conseguirlo. Otro creciente que es increíble es el motor de combustión, que nos desbloquea las producciones de automóviles. Que pueden cambiar toda la perspectiva dentro de tu nación cuando empiezas a fabricarlos y demás. Y bueno, que también las puedes utilizar en el apartado militar con el tema de reconocimiento motorizado, que también está súper bien. Y en centro urbano, carruajes con motor públicos también. Y tenemos las sierras mecánicas por aquí y también cabríes con motor de combustión en plataformas petrolíferas. Y hablando de petróleo, bombas de balancín está súper bien porque nos desbloquea conseguir el propio petróleo en grandes cantidades. Lo podemos conseguir igualmente con el tema de las ballenas, pero esto es lo que quieres conseguir para tener un petróleo sustancial para meterle en todas las capas de tu producción. Y bueno, aparte nos dan irrigación automática en todas las plantaciones, que también es un automatismo que nos va genial. Y bueno, si hablamos de automatismos, otro que es increíble es el tema de la generación eléctrica. Nos desbloquea las vallas electrificadas, farolas eléctricas y demás, pero lo más importante es las centrales eléctricas como tal. Y también aserraderos eléctricos, cintas transportadoras que nos desbloqueará por aquí y demás. Que bueno, generación de energía eléctrica te da como un step up muy muy importante. Otro que es más importante más que nada por el tema de la guerra sería la masticación de caucho, que nos desbloquea las plantaciones de caucho, que es necesaria para el tema del ejército. Pero no tanto por lo que viene siendo la producción económica y demás, pero también tiene su cierta importancia. Uno que hemos dicho que es el trabajo por turnos, también tenemos el tema de talleres mecanizados, que nos da límite de nivel de edificios más 10 de economía de escala. Pero es que además nos desbloquea máquinas de coser, telares mecanizados y talleres mecanizados. Y nos da también un step up sobre todo a los inicios de la partida muy muy importante si nuestra economía se centra más o tiene bastantes edificios de fábricas textiles y fábricas de muebles y demás. Ahora sí, pasando al tema del ejército, uno de los más importantes y nunca me cansaré de decirlo, es el tema del estado mayor. El estado mayor, la infantería de hostigadores es clave, sobre todo por las etapas primerizadas de la partida, es un step up muy muy importante. Otro que es muy importante es el tema de cápsula fulminante, ya que nos da las fábricas de munición requeridas para las infanterías de hostigadores. Así que estos dos siempre quieres investigarlos temprano. Bueno, después tenemos el tema de artillería con retrocarga, que nos desbloquea mejoras en las industrias de armamento. Pero es que además nos da artillería con metralla, que también es un step up de nuestro ejército muy muy importante. Hablando también del tema naval, tenemos las pruebas hidráulicas que me gustan por el nivel máximo del puerto. No es directamente relacionado con lo que vienen siendo los ejércitos y demás, pero también es súper importante no descuidar el apartado naval. Aunque bueno, las de por aquí abajo no las comentaré tanto. Puedes ir desbloqueando destructores y demás, y también tienes tus niveles máximos de puerto a convención a grúes hidráulicas. Pero bueno, vamos a pasar ahora con ametralladoras automáticas. Esto lo que te da es ametralladoras en el tema de los parterías y centros de retrocamiento. Creo que se va súper súper bien, la verdad. Después tenemos las trincheras y los juegos de guerra, que es el step up de artillería de asedio y de infantería de trincheras. Como lo ha sido antes el tema de la artillería con metralla y las infanterías de estudiadores. Una mejora muy muy clave. Y bueno, teniendo en cuenta que juegos de guerra también te da una pérdida de moral menos 5%. Después tenemos el tema de riaje y enfermería moderna, que nos pongo juntas. Depende de si tu país tiene fácil acceso al opio o no. Quieres quedarte con uno o con otro. Los dos van muy muy bien. Pero bueno, eso ya depende de si tienes acceso o tu mercado tiene acceso al opio. Y ya por último dos que me interesan mucho. Es el tema del blindaje móvil y aviación militar. El tema del reconocimiento aéreo creo que es el mejor reconocimiento de todos. Y nos dan las industrias de maquinaria bélica. Que después se utiliza también para el tema de tanques. Así que necesitamos, bueno, lógicamente porque blindaje móvil está más abajo. Pero necesitamos primero fabricar industrias de maquinaria bélica. Antes de sacar el tema del reconocimiento aéreo o los propios tanques. La infantería mecanizada es la mejor infantería de todas. Y es la que te da mejores resultados. Así que lógicamente estaría dentro de lo que viene siendo el top. Otras menciones. Tenemos las amatralladoras automáticas. Y si vamos por aquí un momento a edificios. Los tenemos aquí con compañías especializadas. Esto lo que nos da es un montón de defensa. Daño más 10% de daño de moral. Más 10% de tasa de mortalidad. Y menos 25% de provincias perdidas. Que tiene que tener en cuenta que hemos de seleccionar una de estas. Normalmente siempre seleccionaremos las primeras serianas amatralladoras. Sobre todo también por el tema de los bienes. Pero bueno, eso ya depende de cuál es tu función. Porque por ejemplo los infiltrados nos dan ataque. Y más 25% de provincias capturadas. Es importante saberlo. Las compañías de soldados de las llamas con petróleo. Y el tema de armas pequeñas. Pues nos dan un puñado más de ataque también. Daño de moral. Tase de mortalidad. Y más devastación. Y por último tenemos especialistas en armas químicas. Que también es de la parte de abajo. Del árbol tecnológico. Que nos da muchísima, muchísima ataque. Más 50%. Pero claro, te cargas absolutamente todo. Tase de mortalidad más 50%. Provincias capturadas menos 50%. Y más 100% de devastación. Este no lo recomiendo. Pero bueno, eso también se hace tener en cuenta el tema de la guerra química. Normalmente no la acabo investigando nunca yo. Pero bueno, tema de lanzar llamas. Tema de tropas de asalto. Y demás. Tenemos también formación de suboficiales. Que nos dan las infantarías en pelotones. Que es el anterior a blindaje móvil. Que bueno, yo las pocas veces que he llegado al late game. Ha sido puro trámite para llegar a lo verdadero. Infantería mecanizada. Porque ya llega un punto cuando tienes esta tecnología. O estás investigando esta tecnología. Que ya no te preocupa absolutamente nada. El tema de la industria. Ya que tienes toda la industria que te está respaldando. También tener en cuenta todo lo que viene siendo estadísticas militares. Esa ametralladora de maníbal y demás. Que nos da modificadores permanentes al ejército. Que también es muy interesante. Depende de qué momentos rushearlo o no. Y también mencionar la parte derecha de por aquí. Que nos dan mejoras en las industrias del armamento. Mejoras de la producción. Fusiles de repetición. Fusiles de cerrojo. Y demás. Y por último vamos a pasar a la sociedad. Que a la sociedad. Esta sí que no es tan straightforward. Porque este ya depende mucho de cómo quieres tú jugarlo. O qué son tus puntos fuertes en tu nación. Ya como hay más capas en lo que viene siendo la sociedad. En comparación a las otras. Vamos a hacer primero de todo mención especial. A una de mis tecnologías favoritas de todos los tiempos. Que son los archivos centrales. Que nos da capacidad tributaria más 25. Más uno de inversión máxima en Ministerio de Interior. Y nos desbloquea los sistemas de archivadores estandarizados. En administración gubernamental. Y bueno ya además nos desbloquea tecnocracia y policía secreta. Que son dos leyes que pueden ser bastante interesantes. Depende de en qué. Otro muy muy importante. Fondo Mutualista nos permite desbloquear un montón de sociedades cotizadas. Aparte nos da más acuñación. Así que más dinero. Y menos tipo de interés de préstamo. Que si somos grandes potencias ya no es tan efectivo. Y aparte tenemos agricultura comercializada. Que también es interesante. Pero solo por el tema de la sociedad cotizada. Ya se cuela en una de las mejores tecnologías que puedes desbloquear. Todas las demás por debajo no son tan tan buenas. Así que nos da más acuñación y menos tipo de interés. Y por lo menos de rutas comerciales y demás. Pero en nada del otro mundo. Igual que en el tema de por aquí la izquierda. Máximo de sectores de construcción y demás. Pero para mí la buena buena es edificios con estructura de acero. Que no se desbloquea precisamente en el sector de la construcción. Construir los edificios con el tema de acero. Después ya sí que tenemos por aquí también galerías comerciales. Y dirigibles. Pues que no están tan requeridos. Edificios con estructura de acero serían las mejores de todas estas. Otra que es muy muy buena es Banco Central. Banco Central nos permite financiar a otras naciones a cambio de mejorar relaciones y demás. Y aparte nos da el tema de asumir deuda. Y más acuñación que siempre va bien. Ahorro postal no es tan tan útil. Sí que nos da más reservas de efectivo. Pero normalmente los dineros los queremos gastar. Y no guardarlos básicamente. Otra que te puede ser interesante depende de qué place te lo juegues. Es planificación centralizada. Nos da más capacidad tributaria. Nos permite centralidad telefónica en administración gubernamental. Y nos da el tema de economía planificada en sistema económico. Pasando a lo que vienen siendo ya más temas sociales. Esto ya era más parte de banca y demás. Tenemos el nacionalismo importante. Nos da autoridad y nos da el tema de etnostado. Pero lo más importante es todas las decisiones que van en relación al nacionalismo. Como puede ser formación de países. Depende de qué decisiones y demás. Es importante solo por eso. También tenemos igualitarismo que sería un poco similar en ese caso. Que nos desbloquea sufragio universal. Tributación proporcional. Y también el partido progresista democrático. Es un partido. Pero bueno. Otro que es muy interesante. El tema quinina. Lo que nos da la quinina es que eliminan los estados de malaria en las colonias. Y permite el establecimiento de colonias en estados con malaria grave. Que después se puede solucionar con la prevención de la malaria. Pero la principal tecnología que queremos rushear casi siempre es esta de por aquí. Que bueno. Que también necesitamos productos farmacéuticos. Que es una de las mejores tecnologías también. Para desbloquear. Porque nos da el tema de seguro médico privado o sanidad pública. Que son las dos leyes del tema de sanidad y demás. Que es lo mejor que hay. Después tenemos el movimiento obrero. No solo bueno por el tema de trabajo infácil restringido. El tema de las regulaciones que nos reducen la mortalidad y demás. Y que nos permiten crecer más. Sino que también ahora nos dan más uno de agitadores. Que está súper súper interesante. Es un poco similar al socialismo. Que también nos da bastantes cositas interesantes. Bueno. Ya vamos con el último. Que sería el último penúltimo. Que sería agitación política. Que nos da partido franquista. En el caso porque estamos en España. Disidencia prohibida. Y ha estado monopartidista. Aparte nos da más agitadores potenciales. Y más autoridad y demás. Pero bueno. Esto es otro de los que te permiten un playstyle diferente. Y bueno. Por último tenemos todos los que vienen a ser filosofía analítica. Psicoanálisis y demás. Que lo que nos da es más influencia. Conductismo. Esto sería como la parte de filosofía del Victoria 2. Que bueno. Que normalmente lo desbloqueas automáticamente. Porque no es nada del otro mundo. El que sigue está súper bien es la película. Que no está prestigio. Otros que no estén prestigio. Por aquí también hay deportes organizados. Más prestigio. Si estáis. El prestigio sobre todo. Os interesa. Si estáis muy muy apurados. Para entrar en un rango extra. Por ejemplo. Si estamos en el 7. Y queremos estar en grandes potencias. Pueden llegar a interesarnos. Pero si no. Tampoco están tan efectivos. Igual que por ejemplo. Suecia. Potencia menor. Pasar a potencia importante. Y poder llegar a formar Escandinavia. Como el vídeo. Que de los primeros pasos. Bueno. Como la guía inicial de Suecia. Que uno de los requisitos era ganar prestigio. Pues puede llegar a interesarte. En ese momento. Pero en los otros momentos. Tampoco es tan tan necesario. Conseguir más prestigio. Ya que. Simplemente con aumentar el PIB. O construir más ejército. O lo que sea. Ya irás ganándolo. Pero bueno. Vamos a por el último. Y es la más importante. Yo creo. De toda sociedad. Que es alianzas multilaterales. Que nos permite tener varias alianzas. En este juego. Solo puedes tener una alianza. Hasta que desbloqueas. Esta tecnología. Así que. Esta siempre que puedas. Has de priorizarlo. Porque es súper súper bien. Otra que también está interesante. Es el feminismo. Ya que nos da. Mujeres en el mundo laboral. Y derechos a las mujeres. De sufragio femenino. Y demás. Esto nos permite. En leyes. Pasar por aquí. Sufragio femenino. Y mujeres en el mundo laboral. Que nos da más. Proporción de mano de obra. Que esto. Es genial. Si queremos. Expandirnos económicamente. Ya que hay más población. Dispuesta a trabajar. Básicamente. Y es súper súper importante. También desbloquearlo. Cuando podamos. Y nada. Esto ha sido todo. Por este vídeo. De tecnologías. Espero que os haya gustado. Y que os haya servido. El tema de. Entender un poco más. Cuáles son como. Las prioritarias. O las que. En cierto momento. Queremos ir. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Si no se ha gustado. Dale un like. Suscríbete. Deja en los comentarios. Que te ha parecido. Y nos vemos. En la próxima. Adiós.